En cercanías a su finca ubicada en la vereda Montecitos del municipio de Río de Oro Cesar fue secuestrado por hombres armados el ganadero y abogado Sanín Mena de 87 años cuando se dirigía en una camioneta al municipio de Ocaña, norte de Santander. En cercanías a su finca en el corregimiento de Montecitos, municipio de Río de Oro Cesar fue secuestrado el pasado viernes el abogado y ganadero Sanín Mena de 87 años cuando se dirigía al municipio de Ocaña. Mena fue abordado por hombres armados cuando llegaba a la finca de su propiedad a bordo de una camioneta y se lo llevan con rumbo desconocido, confirmó Eduardo Esquivel, secretario de gobierno del Cesar. Aseguró que ya se activaron los dispositivos de seguridad para andar con la ubicación de Mena. También se realizó una mesa de seguridad con autoridades del sur del Cesar para conocer más detalles de lo sucedido. Recordó que en el departamento del Cesar permanece en cautiverio Heriberto Urbina quien fue secuestrado en el mes de abril en el municipio de Curumaní. Por este caso se ofrecen 50 millones de pesos de recompensa. Iván Andrés, hijo del ganadero, fue secuestrado hace algún tiempo en Los Ángeles cerca del lugar donde se llevaron a su padre y estuvo en poder de los secuestradores cerca de un mes. Ganaderos del sur del departamento del Cesar han expresado su preocupación por la ola de secuestros y extorsión en el territorio, siendo afectados muchos ganaderos de Ocaña. Ya no se pueden visitar las tierras porque somos presa fácil de los secuestradores que abundan por lo que tenemos que permanecer en las casas o viajar camuflados en otros vehículos para no ser reconocidos, dijo un ganadero de la localidad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.